Muy buenas tardes, un gusto conversar en esta tarde con ustedes. Bueno, muchas gracias Gustavo. Primero, consultarles. ¿Se va a dar este pago del bono por parte de las empresas privadas hacia los empleados? Bueno, lo primero que hay que decir que hasta ahora se trata de un trascendido, digamos que no tiene un respaldo en una norma específica legal que obliga a las empresas. Solo un anuncio en conferencia. Es un anuncio, da toda la impresión de que van a emitir algún decreto al respecto. No sería la primera vez que se emite un decreto para establecer un bono. Lo ideal en estas cosas siempre es que estas cosas se discutan en el marco de las paritarias entre los gremios y las cámaras empresarias, como ustedes adelantaban en la introducción de la nota. Sí. Porque, bueno, estas medidas así de carácter tan general, en algún caso a veces quizás se quedan cortas, porque hay llamas de actividad que pueden ser un poco más generosas. Y en otro caso, sin duda que hay empresas, sobre todo las micropymes o pequeñas empresas, que tienen dificultades para afrontar, digamos, el pago de aguinaldo, por ejemplo, que también hay que hacerlo en esta época del año, y agregarle un costo adicional para muchas pequeñas empresas, significa un esfuerzo que en las condiciones actuales es difícil. Por ahí en el sector industrial hay empresas de una envergadura distinta, es más accesible poder atender un bono como el que se está hablando, de 20.000 pesos, no parecería una cifra demasiado importante para el sector industrial, pero hay otros sectores como es el comercio minorista, las micropymes comerciales, de servicios, o que están en el sector agrícola, imaginemos todas esas empresas que tienen una o dos personas nada más, por ahí, bueno, ahí sí podemos encontrar dificultades para que puedan hacer frente a este bono que se ha establecido. Por otra parte, lo único que hace es dejar en claro que aquí el verdadero problema, y de lo que no se está ocupando el gobierno, es dictación, indudablemente. Claro, sí. Pero a esto, no ustedes, la Unión Industrial por lo menos, ¿habría conversado con el secretario de Industria, con la ministra de Trabajo, para darles a conocer que se va a realizar este pedido de bono, o no tenían conocimiento solamente en los trascendidos que, bueno, y hasta que hoy se hicieron oficiales con la conferencia? No, hay algunos gremios que en mesas paritarias han venido planteando esta posibilidad, pero de manera oficial, digamos, no han habido convocatorias a los sectores empresariales para acordar una medida de este tipo. Sí han habido conversaciones de algunos gremios con algunos sectores empresarios para llegar a algún tipo de este acuerdo. Normalmente, muchas veces, estos bonos de fin de año suelen establecerse como una suerte de adelanto, pago a cuenta de paritarias, lo cual, si bien significa un esfuerzo en este momento para las empresas, de alguna manera es a cuenta de un esfuerzo posterior, y eso facilita por ahí la aceptación por parte del sector empresarial. Cuando se plantea como un pago extraordinario por fuera de los pagos normales, bueno, ahí hay empresas, sobre todo, insisto, aquí el problema se va a dar con las microempresas, ¿no? O sea, esas que de alguna manera, bueno, viven al día. Sí, sí. Es un tema que me parece importante que tengamos en cuenta, porque cuando se habla de un bono al sector privado, tenemos que decir también de que gran parte del empleo en la Argentina, más de la mitad de los empleados en la Argentina, lamentablemente, están en la informalidad, están en negro. Claro, claro. Y esta disposición no involucra a aquellos trabajadores que están en negro. Y esto desnuda también un grave problema que tenemos en la Argentina, que es la legislación laboral y la burocracia y los costos asociados al tema laboral, que hacen que todo el trabajo en Argentina sea mayoritariamente informal, ¿no? Ese es el verdadero problema hoy en el empleo, la informalidad, junto, por supuesto, con la inflación que se come el bolsillo de los trabajadores, indudablemente, ¿no? Claro. Hugo, perdón, Gustavo, en este caso, si se legisla a través de algún decreto por parte del Gobierno Nacional, el empresario va a tener que verse en la obligación de poder realizar este pago, ¿se va a poder realizar y negociar también a través de los convenios colectivos de trabajo de paritarias o no cree que se pueda dar de esa manera? No, si se establece por algún decreto, cualquier discusión que se ha estado llevando adelante en paritaria va a quedar absorbida por el decreto. Bien. A menos que alguna paritaria puntual en algún sector, no sé, por ejemplo, de la minería o del petróleo, que por ahí suelen ser sectores un poquito, digamos, más pudientes, por ponerle un adjetivo, puedan establecer a nivel convencional, un bono mayor. Si establecen un bono mayor, ese bono mayor va a quedar, digamos, absorbido, va a absorber esta disposición del Gobierno. De alguna manera lo que el Gobierno va a hacer es poner una suerte de techo. Sí, claro. Si alguna paritaria logra mejorarlo dependiendo del sector, digamos, es lo que va a ocurrir. Pero, obviamente, menos de eso no se va a poder pagar y quienes no hayan acordado nada, bueno, van a empararse en este decreto y habrá que hacerle frente. Insisto, no es la primera vez. Pero, bueno, como representante del sector empresarial, digamos, también, digamos, muchos de nosotros entendemos la necesidad de hacer un esfuerzo, porque, indudablemente, la situación de muchos de nuestros trabajadores no es la mejor. Somos conscientes de que el dinero no les alcanza. Lo vemos quienes pagamos en forma quincenal. En el sector industrial normalmente se paga por quincena. Y vemos cómo les cuesta llegar y terminar cada una de esas quincenas. De manera que, por supuesto que somos muchos los que vamos a hacer el esfuerzo de hacer frente a esto. Pero también, digamos, debemos decir que hay muchísimos pymes y micropymes que van a estar en dificultades de afrontarlo. Y eso es una realidad porque también golpea la crisis económica mucho. Sobre todo lo vemos en el sector comercial y en el sector de servicios y en muchos sectores del campo, ¿no? Gustavo, lo que resulta... El campo sanjuanino, ¿no? Claro, sí, sí, sí. No, el campo, claro, adinerado. Gustavo, lo que resulta extraño es justamente lo que usted estaba comentando con relación a esta actitud independiente que ha tomado el gobierno de sacar este bono para los privados y que no los hayan consultado con ustedes particularmente, ¿no? Bueno, yo creo que esto también responde a dar una respuesta hacia adentro de la interna que vemos que existe en el gobierno y a las presiones internas de determinados sectores sindicales o de agrupaciones sociales que le vienen pidiendo al gobierno alguna suerte de medida o de gesto en este sentido. Pero, insisto, todo lo que tenga que ver con temas salariales son temas que debieran dejarse... En paritarias. ...librados al acuerdo paritario, que es como se viene llevando adelante. Hay muchas paritarias que se vienen cerrando, digamos, para no perderle pisada a la inflación. Pero, bueno, lo que pasa es que después la inflación es un promedio y muchas veces las cosas en las que la gente gasta, como puede ser el alimento, el vestido, el calzado, aumentan mucho más que el promedio que marca la inflación. Entonces, la realidad es que, bueno, el ámbito adecuado para discutir estas cosas debiera ser la mesa paritaria donde sindicatos y cámaras empresarias van resolviendo todos estos temas. Tal cual, tal cual. Bueno, muy bien, Gustavo. Gustavo, muchas gracias por el diálogo con nosotros. Ha sido realmente muy amable. Y, bueno, espero que todo esto termine bien, que sea beneficioso para los trabajadores y que también se han tenido en cuenta la opinión de ustedes, ¿no? Digo, que no sea una decisión unipersonal de aquí en adelante las decisiones del Gobierno Nacional que los termine afectando a ustedes. Un fuerte abrazo. No, sin duda que es así y quizás también debiera pensarse en algún mecanismo que permita compensar este pago extra a los empleados con alguna suerte de grabación impositiva distinta a la que se está planteando. Pero, bueno, es un tema muy amplio que excede ya a este pacho que ustedes tan generosamente han brindado. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, Gustavo.